Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, sean muy bienvenidos a la fase de grupo de la Champions League. Aquí estamos junto a Diego Latorre. Hola a todos, es un privilegio estar acá en un marco sensacional a la espera del comienzo del partido. ¡Qué hermoso se ve el ambiente en el Signal y Duna Park! ¡Gracias! 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 La orden del juez, el partido en marcha. Cambio de frente. Lucio Lucio manda la pelota hacia adelante la juega por afuera gran pase la juega hacia adelante tira un pase largo mete el cuerpo traba y se queda con la pelota Riquen manda la pelota hacia adelante De Michelis vuelve a ganarla busca al delantero a ver si lo encuentra allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Lizarazu C. Roberto decide abrirla por la derecha no pudo ser lo cortaron justito es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo pero seguro que va a buscar revancha De Michelis Jeff Tiger es evidente que están buscando abrir el juego fíjate como tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera no paran de moverse los están enloqueciendo claro la idea es liberar el carril del medio porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios y levanta la pelota ahí está puede ser gol asegura hacia atrás y vuelve a empezar Rosicky abre el juego por la izquierda Riquen atención puede terminar en gol rechaza la pelota bien defendido con qué rapidez bajó para ayudar enorme sacrificio de este jugador hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros pero requiere un gran esfuerzo en lo físico quiere sorprender con el córner corto está habilitado muy buena reacción del arquero para salvar esta pelota impresionante lo del arquero enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado saca el arquero con los puños para el centro va está tiró que viene el arquero nunca había una reacción igual fantástica tremenda atajada la juega por afuera gran pase bien jugada hacia la esquina magnífico lo que hizo centro que va hace rato que están aprovechando el carril izquierdo se repiten los centros de esa zona insisten en atacar por ese camino quizás estudiaron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia es un llamado de atención para la defensa supongo que el técnico ya habrá tomado nota y Avedesta si mete en una buena contra puede estar el gol sigue ahí está la pelota se fue muy desviada que bien manejan el contraataque es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección ¡Joff Steiger! cambio de frente directo un compañero tira un pase largo C. Roberto recupera la pelota De Michelis Para los que recién se unen a esta transmisión No se preocupen amigos No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora Quiso irse solito pero lo cortaron bien Fue bueno el intento Dede Pelotazo hacia adelante No puede hacer pie Y se animó a encararlo nomás Así que estaba bien plantado el defensor C. Roberto Kohler puede generar peligro si la baja Traba presiona y recupera el balón Lucio Sería lindo un golcito antes del descanso ¿no? Jeff Steiger Gran pase Llega justito el despeje 21-7 Cabezazo Impactó el travesaño ¡Gol! ¡Gol! Fue el más vivo de todos Ya lo conocimos Aprovechó el rebote perfectamente Perfecto lo que hizo Siguió atento la jugada Y anticipó a todos Igual hay una gran responsabilidad del rival por ese rebote Se pone de nuevo en juego el balón Está 1-0 Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita Siempre responde Es un jugador temible La juega por afuera Gran pase Chance clara de gol Y se animó a encararlo nomás Así que estaba bien plantado el defensor Jeff Steiger ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Va contado hacia adelante Es un pase que rompe la defensa Sí, Roberto La juega hacia atrás Para el centro ¡Ah! Tira un pase largo Se viene la contratención Silbatazo final Nos vamos al descanso 1-0 al descanso A ver en el complemento Cómo se ponen las cosas No deben estar muy conformes Con esta primera mitad Parecían temerosos Sin iniciativa Sobre todo en ataque No me sorprendería Ver algunos cambios Suena el silbato del juez Y comienza la segunda mitad El técnico ya debe haber hecho lo suyo Durante el descanso Ahora le toca a los jugadores Buscar la manera de dar vuelta A esta historia Labra al sector izquierdo Buen pase Centro que va Corta y despeja Otro centro más Recupera la pelota Así como se tiene que marcar ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué pena! Estuvieron muy cerca Al final fue un buen remate Si convertía Daríamos hablando de un golazo Balanc Demichelis Sí, Roberto El balón va hacia el otro lado Jeff Steiger Demichelis Abre el juego por la izquierda Y Sarasu Atención Que puede patear Sí, Roberto Cabecea Ahí está No la pudo meter de cabeza Tenía muchas opciones Dentro del área Y un gran despliegue ofensivo Por centímetros No le llegó esa pelota Hubiera quedado solito Para definir No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera De romper a la defensa Por el medio ¡Sí, Roberto! La juega profunda ¡Sí, Roberto! Para el centro ¡Va! Así le está marcando La infracción Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende Que no era para tarjeta ¡Va! 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 Ahí va, abre el juego hacia la derecha Atención, linda pelota al área Puede ser Rechaza la pelota, bien defendida Jeff Steiger Están corriendo atrás de la pelota Y es lo peor que podés hacer Cuando estás perdiendo Necesitan tenerla más Ahí va, abre el juego hacia la derecha Va al centro Corta ese avance en la saca La juega por afuera, gran pase Kohler está bien ubicado para encarar Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición Adelanta bien el balón Qué buena pelota, qué bien está jugando Va al centro Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar de más Es el único camino Muy buen control Llega al fondo A ver si saca el centro Gran pase a través de la defensa ¡Mittel! ¡Ahí está! ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atenta Gran jugada Riquen Decide abrirla por la derecha ¡Buen centro al área! Demichelis Revienta la pelota bien lejos Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Brillante resolución, magnífico ¡Va al centro! ¡Va! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Jeff Steiger Intenta un pase al vacío Viene con la pelota dominada Y la pica ¡Tiro! Debía haber sido el 2 a 0 Si convertía, aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado A ver Van a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador preparándose para entrar Aleja el peligro por el momento Avanza pero lo dejan solo ¡Atención! Esta es muy buena ¡Va al centro! ¡Va! A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar ¡Kohler! Abre la defensa con un pase entre líneas Va el envío al área La defensa está bien plantada Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate De Michelis De Michelis Manda la pelota hacia adelante Malak La distribuye por el costado derecho Impresionante corrida ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota en el área Abre en el juego con ese pase Atención, así viene el centro Riquen Kohler Dede Señoras y señores Nos vamos a despedir Pero enseguida Estaremos compartiendo con ustedes Todos estos tramos finales Del partido Junto a Sebastián Allí en los estudios de 10 PM Nosotros apoyándolo junto a Marcelito Benedetto Nos vamos, Diego Hasta dentro de un ratito Un abrazo A ustedes Los esperamos mañana Aunque esto sigue Chau Subtitulado por Jnkoil Gracias. Gracias. Gracias.